Mirá vos. Buen zurdazo de Aris Mendy, se lució el arquero. 48 y medio, pelota al área, queda corta, saca Núñez. Y ahora intentará aguantarla Coelho. Y Cerro buscará liquidarlo, sin embargo vuelve a ganar Rocha. Y otro envío al área. Ay, saca Brun. Se la queda Coelho. Lo agarran a Coelho, que igualmente descarga, deja seguir el árbitro. Y acá se va Dylan. Nandín por allá, Tancredi por acá. Nandín por allá, Tancredi por acá. Nandín, para Tancredi, toma y hacelo. ¡El gato! ¡Gol! 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 ¡Gol del club atlético Cerro, que definitivamente liquida el trámite! Apareció el gato Tancredi para empujarla en una contra que inicia Coelho. Y posteriormente Nandín le dice al gato, toma y hacelo. ¡Va a ganar Cerro Vittete! Pero mirá qué partido se armó. Qué partido se armó. En tiempo adicional, tuvo la chance de empatarlo Rocha y lo liquida Cerro. Así está bueno y así es el mérito de los dos en el partido. Yo te diría que Rocha nunca...